Bueno, así escuchábamos más detalles sobre la captura de cuatro personas indicadas de asociación ilícita, sicariato y también extorsión. Estaremos entonces al pendiente de más información que se genere en las calles de la ciudad. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema. El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, confirmó que en los próximos días se reunirá con el presidente electo, Jimmy Morales, y que aprovechará la cita para pedirle comprometerse a partir del 14 de enero ante las demandas de la población, que exige un cambio profundo al sistema político e institucional para combatir la corrupción y la impunidad. Jimmy Morales tiene conocimiento de los problemas del país y seguiremos trabajando con él, porque empezará de cero y aún falta mucho por hacer. Esperamos tener la oportunidad de trabajar muy de cerca con el gobierno, fue lo que comentó el embajador. Vamos ahora con la información de carácter internacional. El Tribunal de Jerusalén condenó a dos menores israelíes...